Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se lleve adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbatsi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Libro XIX Mark, simio sin pelo. Jesucristo subió a trompicones por el túnel, tratando de no tropezar con las rocas en la penumbra. Los mamífros que apuntaban con sus armas a él no tuvieron tanta dificultad, ya que estaban equipados, con la capacidad de ver en la oscuridad. Lo llamaron simio sin pelo. Eso significaba que en algún lugar existían simios, lo que significaba que la evolución se había acelerado al menos 60 millones de años, aproximadamente. También era inquietante lo bien que habían aprendido los lenguajes humanos. A sus oídos, el dialecto sonaba como el inglés americano del siglo XXI. Fue una suerte que fuera omnisciente en su comprensión de los idiomas humanos. De lo contrario, habría tenido que haber esperado el arameo, lo cual era bastante improbable. Había ocho de ellos, todos armados hasta los dientes, e incluso armados sobre los dientes, habiéndolos cubiertos con las carillas de sonrisa perfecta. Como se ve en la televisión, a las que se les había dado forma de colmillos. Las armas que portaban eran disparadores de ensalada modificados y accesorios para mangueras. Uno de ellos tenía una batidora de mano. Un trabajo desagradable que había sido pecada con cinta adhesiva al mango de una scyfer. Empujó a Jesús en la espalda para que siguiera moviéndose. Susurrando, amenaza sobre encenderlo y preparar un vaso alto de jugo de animal. Jesús tuvo que arrastrarse por los túneles más cortos, lo que ralentizó su avance y provocó que los mamíferos silbaran y abucharan. Se parecía mucho a cuando tuvo que subir la colina antes de su crucifixión, solo que al menos esta vez no llevaba unos cientos de kilos de madera muerta. Por supuesto, tampoco tenía cerca a un Simon de Sirene que le ayudara a llevar su carga. Afortunadamente, la cruz negra era sorprendentemente ligera, probablemente debido a su construcción celestial y sus propiedades materiales mágicas. Los mamíferos aún más cómodos sobre sus cuatro patas que de pie bípedos no tuvieron problemas y se lo hicieron saber. Crees que te escaparás, pero no. Somos demasiado inteligentes para ti. ¿Cómo supiste encontrarme? Dijo Jesús, levantándose a sí mismo y al artefacto negro sobre una gran roca. —¡Es fácil! —chilló una de las criaturas. —¡Que ve! ¡Nos dice que vienes por una varita mágica! ¡Así que te esperamos! ¡La consigues a Fishpool! ¡Nosotros te atrapamos! —¿Y qué planeas hacer conmigo? Los mamíferos rieron y se rieron en respuesta. —¡Muévete! —gruñó, el que tenía la barra de licuadora Swyfer, empujando a Jesús de nuevo. Las esperanzas de Jesús se desvanecieron aún más al salir del túnel hacia la cámara donde habían dejado a Myron y a O'Raptor. Trató de calcular el tiempo en su cabeza, esperando que hubieran esperado un poco y se hubieran ido. Como había sugerido. Como si leyeran su mente, el que tenía el Swyfer modificado lo golpeó una vez diciendo. —¿Te preguntas dónde van los lagartos? ¿Crees que se escapan? —No. Los encontramos primero. Somos astutos. Jugamos el juego de números. Son grandes y fuertes, pero somos muchos. Prácticamente los ahogamos en nuestros cadáveres. Te seguimos y los tomamos por sorpresa. Hizo muecas. Y sudando, Jesús cerró los ojos, tratando de mantener un tono pacífico para no agitar más a estos psicópatas. —¿Dónde están? —¿Les hiciste daño? —Ya verás pronto, simio mágico. Más rápido ahora. Acelera el ritmo. La mazmorra se alzaba adelante. —¡Detente! Ordenaron, y se detuvieron en la cámara antes de que uno de los mamíferos caminara delante del grupo, sosteniendo sus patas hacia el cielo. La cosa escopió un canto extraño compuesto de sílabas oscuras y esotéricas. —¿Qué es lo que está sucediendo? Jesús preguntó a sus captores. Entre hacerle callar, uno respondió. —¡Silencio! ¡Es el maestro del calabozo! ¡Es el metajuego! La criatura terminó de hablar y esperó. Hubo un silencio pesado, como si el aire hubiera cambiado. De repente se abrió un túnel nunca antes visto en una de las paredes. El grupo continuó su viaje, solo que el pasaje conducía directamente a través de los peligrosos. Caminos muy lineales. Incluso había bancos con mantas a lo largo del camino para que los viajeros tomaran periodos de descansos prolongados. —¡A ti! —¡En serio que eres toda una mierda! —murmuró Jesús, arrastrando la cruz negra detrás de él. Crujió y zumbó, provocando pequeños escalofríos por su columna. Les tomó poco tiempo llegar a las cavernas superiores, y cuando llegaron a la entrada, una enorme hoguera rugía en el centro de la ciudad. Alguien alimentó el fuego y las llamas rugieron, enviando brazas en espiral hacia el cielo. El calor era intenso. Mamíferos de todas las formas y tamaños estaban situados alrededor del fuego, bailando y bebiendo y divirtiéndose. Cuando vieron acercarse al grupo de casa, se escuchó un fuerte aplauso. Los dos dinosaurios estaban cerca, pero parecían deteriorados. Myron estaba atado en docenas de cuerdas de escalada Slaker Ninja Line, aseguradas con Super Road Clenches, como se ve en televisión naturalmente. Tenía la cara ensangrentada y había más abolladuras y grietas en su placa ósea. Sus plumas estaban enmarañadas de sudor, sangre y saliva. A Eoraptor le habían equipado un collar de distramiento remoto para perros Pet Trainer. Y los pequeños mamíferos se turnaban para darle descargas eléctricas cada vez que se atrevía a moverse fuera de los límites del círculo que habían dibujado en el suelo. Por todas partes, los mamíferos asomaban a las ventanas, arrojaban basura y gritaban burlas mientras Jesús avanzaba hacia el fuego. Tan pronto como sus amigos lo vieron, bajaron la cabeza con desesperación. Se nos echaron encima tan pronto como te fuiste, dijo Myron temblando. Esperábamos que pudieras escapar de alguna manera, pero parece que nuestras esperanzas siguen siendo infundadas. Jesús procesó frenéticamente estrategias de escape. Tenía que haber una manera, ¿no? Su tercera venida no podría poner fin a esto de manera innoble. Cuando lo empujaron bruscamente junto a los dos dinosaurios, exudaba una alegre esperanza. Pero estaba decayendo cuando los mamíferos vitorearon nuevamente, separándose y haciendo espacio. El oso hormiguero sudoroso, vestido con un traje deportivo amarillo de poliéster, movió una caja de la área despejada y se paró encima de ella, junto al fuego. Se dirigió la multitud. Finalmente ha pasado mucho tiempo. Escuchamos mientras TV nos dice que algún día estos vendrán a destrozar el lugar. Que se jodan todos, pero no nunca lo permitiremos. Atrapamos a los criminales antes de que puedan arruinar todo. Ahora no, impidiéndonos de ser los más poderosos, felices y sexys. Después de esto, TV promete lo que ya sabemos. Somos el centro del universo, somos la creación más importante. La Tierra se nos ha dado para hacer lo que queramos. Puede quemar huesos viejos para fabricar vehículos. Eso va rápido. Puedes hacer productos para hacernos aún más sexys y hermosos. Puedes deshacerte de la gracia sin cambiar. Todo lo que queremos, lo conseguimos. La multitud rugió en aprobación. Distracción. ¿Qué? Preguntó Jesús volviéndose hacia sus aliados. Tanto Myron como Euraptor sacudieron la cabeza confundidos. Jesús miró a su alrededor, pero tampoco había nadie más hablando. Tú. Distracción. La voz venía del interior de su mente. Es necesario crear una distracción. Era la voz ronca del espinosaurius. El general Atreus. No había sido descubierto y ahora debía estar observando la escena desde algún lugar cercano. Quizá hubo esperanza después de todo. ¿Una distracción? Pensó Jesús tan fuerte como pudo. ¿Pero qué tipo de distracción? Los pensamientos del general Atreus parecían confusos y llenos de estática. A Jesús le recordó la primera vez dentro de los túneles de los mamíferos, cuando la red de comunicación mental se cayó. Fue en ese momento que se dio cuenta. Yahvé estaba interfiriendo a la señal. Por eso esta montaña era el eje central de la televisión mágica. Era su nexo central de poder en la Tierra. Por supuesto que tendrían archivos de activos inhibidores de señales sagradas. Cualquier cosa que pudiera hacer para alterar la cohesión de los dinosaurios serviría a sus fines. Ese bastardo omnisciente. Era mucho peor bajo Tierra, y eso tenía sentido. Las señales que Yahvé estaba usando para generar el contenido de TV debían ser bastante poderosas para llegar desde el plano celestial hasta las profundidades del suelo de la Tierra. Y no querría que nadie las interrumpiera o las secuestrara. El señor era realmente un Axur. El silencio de la radio llenó el vacío dentro de la mente de Jesús. No hubo mucho tiempo para esperar más aclaraciones. El oso hormiguero estaba terminando su discurso. Finalmente prevalecerá cuando los terroristas hayan sido reducidos a cenizas. ¡Salve la resistencia cenozoica! La multitud vitorió, levantando las patas, los cascos y los pies a modo de saludo. Jesús sintió fuertes garras por detrás agarrando sus costados, y fue arrancando de la luz negra con gran fuerza. Trató de retenerlo, no queriendo perderlo nuevamente, especialmente si estaba a punto de perderlo. Ser destruido por el fuego. Al menos una vez más. Pero ya era demasiado tarde. Tenía las muñecas y los pies atados. Incluso ataron las cuerdas a través de los agujeros de sus extremidades, haciendo que los nudos fueran muy seguros. —¡Azótalo! ¡Azótalo! ¡Haz que llueva sangre! Jesús sintió que algo golpeaba ligeramente su trasero y luego contra la parte inferior de sus pantorrillas. Hubo un momento de silencio. —¿Qué es eso? Otra vocecita. —¡No tienes látigo! ¡Usa Gravit Ultra! Efectivamente una ardilla listada con acné estaba parada cerca, teniendo problemas para equilibrar una herramienta larga sujeta a un palo de plástico. Cuando el bicho notó que Jesús lo miraba, hizo una mueca, volvió a tirar del mango y pellizcó el muslo del señor. —¡Ya basta! Espetó Jesús. Al menos los romanos sabían lo que estaban haciendo. Myron y Eoraptor fueron colocados a ambos lados de Jesús, situados junto a las llamas que lamían. El calor era intenso e inmediatamente Myron luchó contra sus ataduras. No sirvió de nada, ya que él y Jesús estaban atados con accesorios baratos de cómo se ve en la televisión. Eoraptor parecía aterruizado, ya que había recibido descargas eléctricas cada vez que se movía o intentaba hablar. —¿Algunas palabras finales, simio sin pelo? —preguntó el cerdo hormiguero. Mientras sus risueños secuaces se preparaban para empujar al trío a la hoguera. Era hora de actuar. Jesús se volvió hacia sus compañeros. —No temas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Haciendo eco de sus experiencias de su primera venida. Cerró sus ojos y aprovechó el poder del cosmos. En lo profundo, en la misma boca de su estómago sintió que el poder aumentaba. Esta energía solo se había podido encontrar en el fondo del pozo. De desesperación. De desesperación. Cuando la muerte parecía inevitable. Y ahora, la desataría una vez más. Reflejando los eventos que sucederían en unos pocos millones de años. Alrededor del 34 después de Cristo, más o menos. Mientras moría colgado de una gran té de madera. La oscuridad cubrió toda la tierra. El sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. En este caso, el velo era el letrero del Milish Fuck Club. Que explotó en llamas de neón rosa y cayó en pedazos. Destrozando y empalando a varios feos mamíferos. Abundaron los gritos y el caos. Los vientos soplaron y las llamas se elevaron cuando la luna desapareció. Luego las estrellas se apagaron. Una. Por una. A la luz del fuego. A poca distancia. Lo que parecía ser una colina en el horizonte se movió de repente. El general Arrio atravesó la plaza del pueblo con un rugido espesosnante. Haciendo volar mamíferos y edificios. Se tragó a todo un grupo de mamíferos con un chasquido de sus mandíbulas masticando ruidosamente y permitiendo que la sangre corriera por su barbilla para lograr el máximo efecto de miedo. Funcionó. Los mamíferos corrieron gritando. Mientras los pocos que estaban armados intentaban mantener una línea defensiva. Fue inútil. Contra el arrasador espinosaurios que empequeñecía incluso los edificios más grandes y los pisoteaba y destrozaba con imprudente abandono. Auru Raptor. Debes darte prisa mientras no nos prestan atención. Jesús susurró. Auru Raptor, como si despertara de un trance de terror rápidamente, comenzó a morder las ataduras que mantenían a sus amigos. Una vez que terminó, el trío se alejó del fuego. Con Jesús y puñetazos. Auru Raptor dando mordiscos. Y Myron golpeando con su cola a los frenéticos mamíferos que tenían delante. —¡Eso es por sorprenderme, pequeña canoa peluda! —gruñó el anciano ave rapaz mientras mordía, partiendo un mamífero arrachado entre sus mandíbulas y arrancándole el control remoto de su mano cortada. Lo pisoteó una y otra vez. —¡Eso les mostrará! —¡Vamos, debemos de darnos prisa! —dijo Myron jadeando de cansancio. —¡Vayan! —rugió el general Ario, justo antes de comerse una casa. —¡Ayúdame con esto! —jesus gritó por encima de los gritos. Los sonidos de las ensaladas cobran tu vida y la fuerte masticación del espinosaurio en la boca abierta. —¡No podemos irnos sin el bastón! Myron agarró el extremo largo de la cruz negra y con el Raptor a la cabeza corriendo a ponerse en pie y a cubierto. Se escuchó. —¡Se están escapando! Escucharon el chichido de un mamífero, justo antes de que un pisotón muy fuerte cortara el sonido. —¡Ponte a seguridad y deshaga todo esto! El general rugía de rabia y dolor. Se agitaba, causando un daño masivo a la aldea de mamíferos, pero se habían regrupado y ahora intentaban rodear al enorme dinosaurio con sus extrañas armas, teniendo una especie de teister eléctrico en postes que estaban usando para corralar al general Aries. La plaza del pueblo era un charco de sangre, con mechones de pelo y huesos volando de izquierda a derecha mientras continuaba la matanza impulsada por el espinosaurio. Pero ahora llegaban más mamíferos, despertados por los gritos o finalmente armados. —¡Debemos ayudarlo! Dijo Jesús, pensando en los poderes que podría utilizar en su estado exhausto y herido. El cielo se estaba aclarando incluso ahora. Las nubes estaban abriendo y la luna brillaba una vez más. Intentó convocar un arsenal similar al que había usado originalmente en el Cretácico, pero su poder fue absorbido y ni siquiera se formó una pistola. Intentó apretar los dientes y hacer fuego para arrojarlo a los mamíferos, pero sus manos simplemente humeaban. Sus heridas comenzaron a sangrar nuevamente y se abrieron pequeños microdesgarros en el músculo mientras se esforzaba. La curación fue lenta. Todo era lento. Necesitaba un largo descanso. De lo contrario, su forma mortal comenzaría a desmoronarse si intentaba hacer algo con su magia sagrada, incluso como simple multiplicar un poco de pan. Cuando hubo Raptor, golpeó a Jesús en la cabeza. —Lo siento, Jay-Z, pero debemos irnos ahora. ¡No hay tiempo! —Pero lo van a matar. —Él sabe lo que está haciendo. Está cumpliendo su misión. La única forma de salvarlo ahora es garantizar que la línea del tiempo cambie para que nada de esto suceda nunca. Myron sacó la túnica de Jesús y lo acompañaron hacia la casa segura. Su ventaja no duró mucho. Los sonidos de la batalla detrás de ellos se desvanecieron, pero muy rápidamente pudieron escuchar que se había formado un grupo de caza y les gritaban que se detuvieran. El trío corrió, sudando y arrastrándose. Solo un estadío por delante de sus perseguidores. Hasta que finalmente llegaron al lugar apropiado. Myron lanzó una bomba de pensamiento. —¡Ábrete! ¡Somos nosotros! En ese lugar, en ese momento, una serie de cierras, cuchillos y cuchillas que comprendían el kit de procesador de juegos Outdoor Edge volaron por el aire y arañaron la piel de Myron con graves laceraciones. El ceratops cayó hacia adelante y se quedó inmóvil. —¡Myron! Jesús lloró. —¡Date prisa! ¡Date prisa! Euraptor estaba saltando de un lado a otro, mientras las escotillas secretas abría lentamente en el suelo ante ellos. Jesús se arrodilló junto a Myron y puso sus manos sobre el dinosaurio. —¡Estate quieto! Sus manos brillaron con una luz amarilla brillante, pero después de solo unos segundos, parpadearon y él hizo una mueca de dolor. Myron volvió la cabeza luchando por respirar. —¡No! No tienes el poder para salvarme. ¡Debes entrar! —¡Voy a hacer que los maten a todos! Jesús lloró. —¡Puedo salvarte! ¡Solo... ¡Solo necesito tiempo! —¡No tenemos tiempo! Euraptor gritó. Cuando la puerta finalmente se abrió lo suficiente para que él pudiera pasar, el anciano pero ágil dinosaurio arrastró la cruz negra hacia la escotilla con él. Hubo sonidos de lucha y muchas voces en el interior. —¡Ciérralo! ¡Ahora! ¡Vamos, Jaycee! ¡Entra! Jaycee miró a Myron y luego al grupo de mamíferos que se acercaba. Se estremeció al pensar que podría haberle pasado al general. Estos mamíferos habían escapado de la aldea y los habían seguido hasta aquí y se estaban preparando para otra ronda de muerte aguda. Aullaban y vitoreaban, con bandoleras, con afilados cuchillos de cocina y equipos de casa. Myron apretó la santa mano de Jesús. —Jaycee, no... No se puede salvar a todos. —¡Sí puedo! ¡Yo soy el camino! ¡Esta sea mi verdad! ¡Yo soy tu luz! ¡Eso es lo mío! —Puedes intentar salvarme ahora... O salvar a todos después... Pero no ambas cosas, si lo sabes... Dejando que las lágrimas de sangre cayeran libremente y haciendo una señal de bendición sobre el dinosaurio moribundo... Jesús saltó y corrió los últimos metros, sumergiéndose en la escotilla que se cerraba lentamente. Rodó al suelo, hecho un montón. —¡Aquí vienen! Grita un dinosaurio mientras sonidos de disparos estallaban desde arriba. Los dinosaurios intentaban repeler a los invasores mientras se cerraba la escotilla. —¡Están entrando! ¡Répticos! Estaba en el ojo de un vorágine, con pies escamosos y pezuñas peludas pisoteando a su alrededor, y los sonidos chocando de la batalla. La escotilla se cerró con un crujido arenoso y se escucharon varios gritos de dolor, incluso a través de la cruza puerta de metal, mientras la segunda oleada de perseguidores era aplastada en el mecanismo. Levantó la vista justo cuando un joven dinosaurio rex mordía a uno de los intrusos en dos pedazos. Otro mamífero, una gran monstruosidad parecida a un lobo, le arrancó la garganta a un ave rapaz y derribó a otro dinosaurio pípedo antes de dispararse un taser, enviándolo a espasmos. Se giró y gruñó en la cara de Jesús, y abrió la boca para morder la cuenca de los ojos del Salvador. De repente, sus ojos se pusieron vidriosos y su mandíbula se quedó flácida. El mamífero cayó al suelo, sangrando por la boca y con el cerebro destrozado. De pie detrás de la criatura, Jesús se alegró de ver a su viejo conocido, el oficial Comsognathus Spinkle. El pequeño dinosaurio feroz llevaba una especie de extensión de mandíbula. Sonrió con una sonrisa acelerada y brillante. Jesús había sido él que había recibido esos dientes, y mientras se levantaba, asintió en agradecimiento. La mordedura del oficial había hecho estallar el cráneo del mamífero. —Es bueno estar del mismo lado por una vez —murmuró Jesús. Los pocos otros mamíferos que habían penetrado las defensas de los dinosaurios habían sido eliminados, pero hubo un alto precio. Varios miembros del equipo receptor resultaron heridos y muertos. Yohoraptor explicó con cierta solemnidad que ni siquiera la cruz dorada que había mantenido vivos a los dinosaurios durante tanto tiempo era incapaz de traer de regreso a los mortales más allá del velo de la muerte. Jesús prometió hacer lo que pudiera por los enfermos y moribundos, pero antes de que pudiera protestar, Eohoraptor había ordenado a un par de amigables sadrosaurios que se llevaran a Jesús y lo acostaran. Él era... Estaba a punto de decir que podía seguir adelante, que no había tiempo, que tenía que regresar e intentar otra avenida para que todo estuviera bien, pero antes de que pudiera pronunciar la palabra número uno, se había desmayado. Con la cruz negra acunada en sus brazos, los observadores dirían más tarde que la energía que trepitaba entre el hombre santo y el artefacto corrupto se sentía como una batalla por el destino del universo. Puede que haya sido exactamente eso, y quien tuviera la voluntad más fuerte podría cambiar la realidad de todo lo que había sido. Fue. Y desde ese punto... Pudiera ser. Libro vigésimo Durante los siguientes días, los dinosaurios restantes trabajaron duro para ayudar a Jesucristo, proporcionándole diversos materiales. Todo lo que quedó en el funk que requiera de madera fue amontonado en la sala principal donde Jesús seleccionó las mejores piezas y les dio forma con sus habilidades. Los dinosaurios tejían hojas de plantas, muchas de las cuales habían mantenido en un terrario improvisado para convertirlas en tela. Usaron su zumbido para ayudar a dar forma y refinar el icorier oricalcum, sacrificando poder en las partes menos utilizadas del búnker para energizar los materiales para Jesús. Su magia, debilitada, solo podía conjurar las herramientas más simples. Martillos, tornos y sierras tenían que ser suficientes. Su experiencia como carpintero le estaba resultando útil. El proyecto en sí era bastante complejo. Primero, construyeron un crucifijo resistente que también era liviano y flexible. Lo adjuntaron a un traje de materia vegetal tejida con detalles e ideas construidas con sus metales legendarios. Se instalaron estribos mecánicos con pestillos simples para que los clavos de oricalco, cuidadosamente martillados, se movieran a lo largo de un camino elegido cuando seccionaran y presionaran en las ranuras de madera de la viga transversal. Todo esto se controlaba mediante un práctico interruptor del vulgar, con un pedal de respaldo que se podía utilizar haciendo clic con los talones. Después de tres días, retrocedieron y contemplaron sus obras. ¡Pruébalo! Le pidió Raptor suavemente a Jesús. Él se ató al dispositivo. Era importante que pudiera operarlo sin ayuda. De lo contrario, su plan nunca funcionaría. Flexionó los dedos de las manos y de los pies también, y colocó sus brazos y piernas en los arneses que habían construido. La parte inferior de la cruz fue cortada de modo que quedara justo por encima del suelo, lo que permitiría a Jesús caminar normalmente, pero actuaba como en base estable. Sí se inclinaba hacia atrás. Dio vueltas en círculos e hizo algunos movimientos de Kung Fu para poner a prueba su agilidad. Todo estaba en orden. Éxito, amigos míos. Han hecho maravillas este día. Jesús giró los hombros hacia adelante y levantó la cruz como si fuera una mochila. Adelante. Coloca el bastón. Un par de dinosaurios con extremidades anteriores capaces de agarrar recogieron la cruz negra y la encajaron en la cresta tallada que había hecho en el aparato. Le quedó como un guante. Todo empezó a acripitar de energía. Un cosquilleo chispeó en las puntas de los dedos de los pies de Jesús y subió por sus piernas, haciendo vibrar su columna y llenándola de calor y presión. Se sentía como si sus nervios estuvieran en shock, como si hubiera aplastado su hueso de la risa contra una pared. Pero en todo el cuerpo, al mismo tiempo, el poder surgió a través de él, crepitantes eléctricos volando entre sus dedos. Un grito de asombro estalló entre los dinosaurios circunstantes. Al menos Jesús pensó que era un grito de asombro. Parecía un pájaro y era agudo, como si un pelícano se hubiera quedado atrapado dentro de una tetera. Pero a juzgar por las caras cansadas pero felices de los dinosaurios, parecía sobrecogedor. Históricamente hablando, es un hecho que a los dinosaurios les encantaba sentir asombro. De hecho, era su tercer sentimiento favorito, clasificado justo detrás de la presumida autosatisfacción en el número 2 y la sensación de calidez, paz y tranquilidad cuando estás en calma y seco dentro de la casa durante una intensa tormenta, también conocido como cristalismo en primer lugar. Yo lo llamo, el crucificador. Básicamente, habían creado una máquina del tiempo personal para Jesús. Si esto funciona, una vez que te vayas probablemente no podrás encontrar el camino hasta este punto en el tiempo y el espacio. Tendrás que buscar el momento del evento de extinción y evitar que el carneor ataque. Explicó Raptor, mientras le daba unas palmaditas en el hombro a Jesús. Ya ves, seguramente sabrá que voy, dijo Jesús. Su ira es ilimitada y seguramente te atacará con toda la fuerza de la creación si esta misión falla. Bien, entonces tú no puedes fallar. Jesús se preparó mentalmente para otra muerte, aunque fuera por su propia mano. Esta iba a ser su tercera muerte mortal. A menos, por supuesto, que contara su tiempo como una molécula flotante y un renacimiento en su forma humana, que también era una especie de ciclo de muerte y renacimiento. A pesar de que no había viajado de regreso a casa por otras capas del multiverso, eso significaba que el puntaje fue de tres muertes, con cuatro nacimientos o renacimientos, tres de los cuales fueron resurrecciones. Se preparó para el número cuatro y se despidió de los refugiados en el búnker. Mientras los dinosaurios permanecían solemnemente quietos, Jesús encendió el crucifijo que tenía en la espalda, extendió los brazos y agarró los lazos por los que pasaban sus muñecas. Se reclinó, dejando que su peso descansara en la viga inferior y levantó los pies mientras accionaba el interruptor del pulgar. Los clavos hicieron clic en sus palmas y se rió mientras le hacían cosquillas en los agujeros. Habían medido hasta el micrón y por una vez era agradable no sentir el metal golpeando su propia carne. Hubo un estallido de relámpagos negros, olor a lluvia, un fuerte silbido y luego Jesús desapareció. Abrió los ojos y vio un campo de nubes, pero el cielo no era el azul habitual al que estaba acostumbrado. Rayas carmesís coloreaban el aire sobre un fondo de color púrpura intenso mientras las tormentas azotaban la distancia. Esta era una rabieta al estilo de Zeus en progreso. Algo que Chávez realmente no había hecho desde los días del Antiguo Testamento. Pero, ¿alguna vez Jesús había conocido realmente al verdadero Chávez? El aire ardía en algunos lugares, bolas de fuego flotando en el aire, aparentemente alimentadas por pura ira. Unos cuantos fantasmas, ángeles y demonios deambulaban por aquí y por allá asimilando la devastación. La mera presencia de seres de otro mundo sugería que tal vez Dios no estaba presente, lo cual era extraño, pero una bendición para él. Jesús, ¿eres tú? Una poderosa voz femenina llamó desde atrás. Jesús se giró, listo para saltar al combate si fuera necesario, pero cuando vio a quien pertenecía la voz, se alegró mucho de no haber actuado precipitadamente. Ante él estaba Ishtar, la gigantesca diosa sumeria del sexo, la guerra y la fertilidad. Ella se reía, lanzaba rayos de energía y se sentaba encima del cadáver desnudo y decapitado de lo que parecía ser un amante reciente. Esto no fue sorprendente. Los amantes de Ishtar tendían a durar mucho más en la cama que después del coito. ¿Y Nana? Llámame Ishtar, cariño. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, lo de siempre. Me estoy aburriendo un poco en realidad. Ya convertí los ríos en sangre, cubrí la tierra con tormentas y atormenté a la gente con enfermedades. Estoy pensando en intentarlo, convirtiendo a algunas personas en mangostas. ¿Son mangostas o... langostas? Quiero decir, ¿cómo es que te han dado dominio aquí? Este no es tu vecindario. Esto era cierto. En circunstancias normales, las deidades permanecían en sus propias porciones de los planos celestiales. Manteniendo sus propias peceras experimentales de mortales. Sus propios reinos y sus propias leyes del universo. A veces se reunían para jugar y comer algo de suerte. Pero correr desenfrenadamente en el espacio de otro dios generalmente era un definitivo no. Bueno, tu padre se fue. Dijo que le importaba un carajo lo que pasó con el lugar. Dijo Ishtar. Sacando a un humano de aspecto jugoso de un pequeño trazón cercano y metiéndolo en su boca. Entonces, estamos teniendo una fiesta. El hombrecito, que estaba a punto de ser encuchido, gritó, mientras colgaba de sus dedos. Antes de que ella lo dejara caer en su garganta, mordiéndolo con un chasquido. El varón Samedi está allí bebiendo ron, fumando cigarrillos y contando chistes verdes. Debería saludarlo. Loki está aquí. Shilana Geeks está corriendo mostrando a todo su coño. Diablos. Pan está tan borracho que se cagó en la mesa de café. Consigue un montón de chinamasta. Chinamasta. Diosa hindú del sacrificio. Pasó caminando debajo, dejando un rastro rojo de sangre resbaladiza detrás de ella. Se había cortado la cabeza y disfrutaba desfilando con ella mientras tres chorros de sangre brotaban de su cuello abierto. Como una especie de extraño truco de fiesta, su cabeza cortada y dos de sus asistentes, que la seguían de cerca, bebían la sangre que chorreaba de ésta, atrapándola en sus bocas como si fueran unas uvas arrojadas. Los otros espíritus desenfrenados aullaron de risa, levantando sus copas en un brindis por el libertinaje. Despidiéndose de la diosa, Jesús viajó a la sala del trono listo para encender el crucifijo si las cosas salían completamente mal. En el salón del trono de Dios sonaron campanas de alarma y sirenas. La voz de Dios todavía estaba sentada en el medio de la habitación en su escritorio, pero varios rostros estaban en pánico, gritando o en llamas. Sus numerosos brazos trabajaban arduamente, apagando incendios, puliendo los muebles, haciendo huir a los espectadores y, en general, manteniendo el lugar intacto. —Vox, debes saber dónde ha ido mi padre, ¿no? La voz ya estaba mirando a Jesús, pero de todos modos desvió la mirada de varias caras hacia él, para demostrar que estaba prestando atención. —Hola de nuevo, Jesús. Encantado de verte. Lamento que las cosas estén tan desordenadas hoy. Tu padre se ha tomado unas vacaciones y no volverá a la oficina hasta después del apocalipsis. ¿Te gustaría dejar un mensaje? —¿En dónde está? —gruñó Jesús mientras hacía una pose de Kung Fu. —Pues creo que ha ido al momento del primer apocalipsis para asegurarse de que transcurra correctamente. —¿El primer apocalipsis? —Tenía que ser el impacto de la carne. Yahvé estaba allí para asegurarse de que nadie frustrara su plan, pues Jesucristo de Nazaret no aguantaría pasar de brazos cruzados y ver a Dios joder su planeta. Mostrando las gafas de aventurero en su frente, Jesús se las bajó hasta los ojos con gran seriedad. —Bien, aquí vamos. —Aunque me teletransporto a través del valle de sombra de muerte, no temeré a ningún Dios, porque estoy listo para patear del trasero. —Mi vara y mi bastón me consuelan —dijo Jesús mientras besaba cada uno de sus brazos cerrados. Puños para la suerte. Sus manos pasaron por los bucles y presionó el botón. —Le diré que pasaste por aquí —dijo la voz de Dios, agitando sus muchas manos. Enfocó todos sus pensamientos. —Iba a ser todo un truco llegar al momento de la extinción. —La primera vez tuve suerte —murmuró, cerrando los ojos y sintiendo los clavos entrar en los agujeros de sus palmas. No había una buena manera de realizar su salto sin un equipo técnico detrás de que lo ayudara a garantizar que todo saliera bien. Solo tendría que concentrarse en imágenes y conceptos. E intentar dirigirse al lugar y momentos correctos. Después de un tremendo destello de luz y una paralizante sensación de velocidad. Finalmente Jesús abrió los ojos. Libro vigésimo primero Simplemente no había nada. Un linceo en blanco. Interminable. Sin límites. De hecho, le recordó a Jesús el universo antes de la creación. Y con nostalgia recordó con gran cariño la sensación de infinitas posibilidades que había sentido en ese entonces. ¿Era posible que hubiera retrocedido tan lejos? No. Ese tiempo y lugar eran, bueno, eternos. Por lo que no podría haber regresado allí. Un gran ruido de un grito vino detrás de Jesús, el cual se dio la vuelta. Estaba frente a una casita hecha de piedra y techo de paja. Más gritos se unieron el primero y segundos después. Un coro de gritos, todos provenientes del interior de la casa. Antes de que Jesús pudiera actuar, se abrió la puerta principal y un hombre algo encorvado de estatura media, con paso grave y gentil, salió de la casa y cerró la puerta detrás de él. Su rostro era alargado y cerró sus grandes ojos con fuerza para protegerse del ruido que provenía del otro lado de la puerta. Tenía tesmorena. Su cabello y barba eran espesos, negros y rizados, y su semblante era melancólico y pensativo. Luego, cuando vio a Jesús, se lanzó enojado hacia el Señor. —¿Tú? —¿Yo? El hombre se acercó y tocó a Jesús en el pecho con un dedo largo. —Me dejas aquí con todos estos bebés para cuidar. Hijo de... ¿Puedo blasfemar aquí? Jesús supo inmediatamente dónde estaba. —Hola, Dante. Había aterrizado en el purgatorio. Una dimensión de entrada entre los planos. La población aquí era básicamente Dante Alighieri, un poeta italiano de finales de Edad Media, y un montón de bebés sin bautizar. —No fue mi decisión, Dante. Fue el llamado de Dios. —¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? —Bueno, ¿cómo crees que son? —Lloran todo el tiempo. —No puedo lactar, pero siguen queriendo una teta en la boca. —¿Qué se supone que debo de hacer? —No tenemos que hacerlo. —Aquí no se puede comer nada para sobrevivir. Pero intentas decirles eso. Son bebés. No escuchan ninguna razón. Dante había escrito un libro bastante infame que lo contaba todo sobre los aviones en los que Jesús y sus amigos traficaban. Y no todos estaban entusiasmados por la cantidad y la calidad transacionalista de la verificación de hechos que había incluido en su exposición. Esto había coincidido felizmente con un punto importante de la agenda sobre descubrir qué hacer con todos los bebés que se acumulan en el limbo. Dante había conocido a uno de los miembros del personal aquí llamado Kato. ¿Quién la había mostrado entre bastidores y cuando Kato fue retirado sin contemplaciones de la existencia por no cerrar su larido? Dante había sido puesto aquí como cuidador. La cuestión era que este lugar realmente no necesitaba un cuidador. No había nada que cortar, rastrillar, pulir, palear, abrir, cerrar, ventilar, limpiar, brillar o recortar. Solo estaban los malditos bebés. Cuando Dante le informaron de su nuevo trabajo, no se sintió exactamente satisfecho, pero se le dio una opción. O tomar el puesto o terminar como Kato, quien había sido sistemáticamente desarmado en sus componentes y luego atrapado en una forma que era básicamente gas caliente, en un pequeño globo lleno de antimateria. De modo que constantemente se hacía y se deshacía de la existencia a perpetuidad. Por los siglos de los siglos, amén. De repente, Dante había encontrado que su destino era más razonable. —Bien, mira, veré qué puedo hacer al respecto, por ti, y también tus necesidades de cuidado infantil. Pero primero, ¿has visto a mi padre? —¿Me preguntas si he contemplado el rostro mismo de un dios? Dante tembló incluso cuando los bebés lloraban más fuerte. —Yo diría con toda seguridad que no, porque ningún mortal, ¿ah? —Sí, Dante, lo eres. Eres un suplicante a los ojos del señor, bla, 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 bla. —Mira, recuerdo cuando visitaste. —¿Recuerdas? Entraste en el Empirio, el dominio de Dios, y te bendecimos con santos. La luz y te hizo ver rosas, ¿no? Dios tomó la forma de tres círculos igualmente grandes que ocupaban el mismo espacio. Yo estaba allí. Papá estaba allí. El Espíritu Santo estaba flotando. Era todo un asunto. Dante se sonrojó. —Ah, sí, eso. —Mira, lo que quiero decir es, ¿has visto al señor, tu dios, desde entonces? Ten en cuenta que pudo haber aparecido como un horror barbuceante con tentáculos y una multiplicidad de globos oculares. El llanto se estaba volviendo inconcebiblemente molesto ahora. Dante se encogió de hombros y señaló por encima del hombro. —¿Puedes hacer algo al respecto? Jesús suspiró y agitó las manos. En cuestión de segundos, el llanto cesó. —Bueno, es lo menos que puedo hacer por ti, Dante. —¿Lo que hice? Dante caminó de puntillas hacia la puerta de entrada y miró dentro. Los bebés, los miles y miles de bebés, todos tenían un biberón en sus pequeñas bocas y cada uno de ellos... Estaba lleno de leche. —Bueno, eso es totalmente rudo, Jesús. —De nada, jadió Jesús. Probablemente valió la pena. Dante realmente no merecía este castigo, de lo contrario lo habrían enviado al Hades o al Infierno o a Hel o... Ahora que lo pienso, la mayoría de los peores lugares del multiverso comenzaban con la letra H. —Bueno, es una combinación de mi capacidad para convertir el agua en cosas y mis poderes de multiplicación. Técnicamente, la bebida debería durar para siempre, más o menos. —¿No es... vino, o sí? —No, no te preocupes. Es leche. Solo tuve que dividir los aspectos metafísicos del concepto de líquido en... Bueno, no importa. —Que seas bendito. —¿Ahora? —¿Sobre eso? —¿Sobre Dios? —Bueno, ahora que lo pienso, los bebés han estado llorando muchísimo hoy. Vi algo afuera de la ventana antes, pero pensé... Que eso debería de haber sido un truco de mi imaginación. Pero pareció un desastre. Simplemente viajó y estaba en camino allí en un segundo y al siguiente se fue. —¿La criatura hizo algo? Dante pensó. —Mira, como dije, en realidad no hizo nada, sino que apareció y salió de nuevo. —Bien. Gracias, Dante. Dijo Jesús. Antes de volver a ponerse el crucifijo y encender la máquina, su mente había estado un poco en blanco antes. Esta vez se intentaría imaginar dónde había aterrizado por primera vez. Los climas prehistóricos y fangosos de la era mesozoica. —¡Espera un momento! —gritó Dante. El sonido de los bebés chupando sus biberones aumentó, ahora armonizando con sonidos de vómitos, cantos y peleas aleatorias de bebés. —Has cometido un terrible error, señora. Esto no es leche en absoluto. Hiciste un suministro infinito de martinis de chocolate blanco. ¿Tendré que lidiar con mil millones de bebés borrachos? Jesús se sonrojó. —Lo siento, de veras. Ha sido un día muy difícil. Todos no alcanzamos el glorioso estándar de Dios. Con un destello y un estallido de ruido cacofónico, Jesús se fue a través del espacio y el tiempo otra vez. Inmediatamente los bebés comenzaron a llorar, cada uno de ellos alrededor de seis mil millones de bebés en su último recuerdo. Debido al ruido y su nuevo estado de ebriedad, Dante se apoyó contra la puerta y se unió un poco a la multitud que lloraba. Jesús aterrizó una vez más en el barro, arruinando otro conjunto de túnicas. Sin embargo, esto era prometedor y recordaba su último descenso a la Tierra. —¡Por fin! —dijo subiéndose las gafas. Aquí no había dinosaurios. De hecho, estaba rodeado de humanos, muchos de los cuales parecían mucho a él. El olor era atroz. A suciedad, humo y olor corporal impregnaban toda la clase de aire respirable. Humanos. Al principio Jesús pensó que tal vez el plan de Yahvé había funcionado, que había regresado a un mundo posapocalíptico donde los mamíferos habían evolucionado rápidamente hasta llegar a ser más divertidos y hedonistas. Pero cuando más de cerca miraba, más confundido estaba. Había pocas maravillas tecnológicas. De hecho, un grupo de humanos cercanos había despojado por completo de la ropa y balaban desnudos con un fervor casi religioso. Dos más estaban copulando en el suelo, rodando en la suciedad cremosa del otro, que se había mezclado con el barro para crear una especie de rogues humano. Un hombre de pelo largo que vestía extrañas ropas con los colores del arco iris, con las manos levantadas hacia el cielo, chocó con Jesús y lo abrazó. —Lo siento, hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? —¿Estás adorando? —Por supuesto. Sintiendo las vibraciones espirituales, ¿entiendes? Estos juerquistas no les resultaban familiares. Quizás eran alguna oscura secta pagana que adoraba a Piggy Wocky, el dios del barro de Papua Nueva Guinea. —¿Te prometí un cerdo y todos los cocos que podías llevar? —Ese era su modus operandi habitual. Era divertido en las fiestas. Un rugido resonó sobre el campo de cuerpos y la multitud aplaudió. Jesús se giró y allí, a lo lejos, se había montado un enorme escenario. Personas con instrumentos extraños aparecían en el escenario bajo una nube de humo y acre. Un espectáculo extraño, en verdad. —Espera. ¿En qué año es? ¿Y dónde estoy? Jesús le preguntó a su nuevo amigo. —Bueno, es 1969, y estás en medio de la granja lechera de 600 acres de Max Jarsgur en Bethel, Nueva York. Sintoniza, enciende, abandona, hermano. El hombre, con una de similar a la del propio Jesús, estaba ahora en el escenario y comenzó a tocar un instrumento de cuerda. Una versión instrumental de The Storch Spangle Bangle, que Jesús recordaba porque el fantasma de Francis Scott Kaye no se callaba al respecto, tarareándola durante toda la vida futura. Pero en esta versión los sonidos pesados hicieron que Jesús sonriera de oreja a oreja. Le tomó un momento reconocer que estaba mirando al dios del fuego menor, Jimi Hendrix. —Muy lejos —dijo. Dándole una palmada en el hombro a este hombre extraño y sucio que estaba a su lado. Había mucho amor en este lugar. Jesús pensó en los mamíferos que estaba creando la evolución forzada de su padre. Podría disfrutar el libertinaje, pero nunca aprovecharían el amor. Jesús meditó por un momento, dejando que la música lo invadiera. Si se concentraba lo suficiente, podía ver otras realidades y trataba de sintonizarse con la que Yahvé estaba tratando de hacer. Cuando vio imágenes de esa realidad, se horrorizó. En aquella versión de Woodstock, para manejar la música de los 90 en los años 60, tengo que ayudarlos. Jesús se puso las gafas en la cara y despegó hacia lugares desconocidos pensando en la carne que golpeaba al planeta y la catástrofe que les esperaba a todos y fallaba. Todo lo que pensaba sobre la Tierra y el espacio tuvo el desafortunado efecto de depositarlo en un planeta muy parecido a la Tierra llamado Kepler-72b. Los astrónomos de la Tierra alguna vez llamaron a este mundo de lava en una abominación. Pensaban que no había forma física de que un mundo pequeño, solo un 20% más grande que la Tierra, pudiera haber evolucionado en un lugar y que no había, o al menos no se conocía ningún mecanismo que pudiera haberlo transportado hasta allí. Creían que era imposible que se quemara mucho tiempo en esa órbita infernal y que estaba destinado a ser tragado por una estrella en los próximos 3.000 millones de años aproximadamente. Le hubiera gustado decirles que en realidad el dios Mercurio había colocado allí a Kepler-78b para guardar sus llaves porque a menudo las perdía y quería algo que lo resolviera y que le acordara a la Tierra, de la que era muy fanático. Pero esa revelación quedó para otro momento. Esta vez Jesús se centró en las cosas que lo convirtieron en Jesús, pensando en su vida y sus aventuras. Este parecía un mejor camino que seguir que los temas planetarios, que simplemente lo disparaban por la galaxia al azar. Quizás sus propias migajas, dejadas por una vida de milagros, le ayudarían a encontrar el lugar que había dejado. Salió del extraño planeta en un estallido de luz sagrada, y cuando llegó a su nueva ubicación rápidamente sintió las vibraciones para ver si estaba cerca de su objetivo. Él estaba en Tierra. Al menos ahora. Eso podía comprobarlo. Estaba en la parte del planeta de Oriente Medio. Estaba en un tiempo anterior a su segunda avenida. Este lugar se sentía muy familiar. ¿Lo había logrado finalmente? Abrió los ojos. Estaba en un dormitorio extraño con accesorios de bronce. A través de los pórticos redondos de las murallas alzaban tres inmensas e impresionantes torres. Los muros estaban construidos con grandes piedras de mármol blanco, tan exactamente unidas entre sí que cada torre parecía una roca entera en sí misma. Pudo ver que cada uno tenía grandes dormitorios, con camas para cien huéspedes. Los tejados presentaban espléndidos adornos. La habitación en la que se encontraba actualmente presentaba muebles de plata y oro. Afuera, debajo crecían varias arboladas, con profundos canales y cisternas. En varios lugares, estatuas de bronce lanzaban constantes corrientes de líquido. Patios de palomas llenos de palomas mansas y muchas más estatuas de metales preciosos salpicaban el paisaje. Quienquiera que viviera aquí era rico y definitivamente pertenecía a una clase cercana a la cima. Se abrió una puerta desde una escalera debajo de la habitación y entró un romano barbudo, silbando. Se detuvo en seco cuando vio a Jesús con los ojos muy abiertos. ¿Quién diablo eres tú y qué estás haciendo en mi dormitorio? Era el rey Herodes el Grande. Jesús sonrió e hizo crujir los nudillos. Libro vigésimo segundo ¡Me rompió la nariz! ¡Captúrenlo! Herodes yacía al pie de un tramo de escalera sangrando y maljugado. Estaba tratando de gritar órdenes a sus guardias, pero su labio estaba tan hinchado y gordo que realmente no parecía el mismo. Por lo que la ayuda tardó en llegar. ¡Eso es lo que te pasa por masacrar a bebés inocentes! ¡Saco de semen de burro! Jesús saltó por la ventana y aterrizó como un gato ninja en uno de los jardines. Oye, ¿ese tipo te parece judío? Preguntó uno de los guardias al guardia que estaba a su lado, justo antes de que Jesús agarrara ambos casgos y los rompiera. El sonido fue el de los dos cocos aplastados entre escudos, y los hombres cayeron al suelo, inconscientes. Podría acostumbrarme a esto de ser un héroe de acción, se dijo Jesús, mientras se giraba para comprobar a sus seis. Arriba en la ventana, el maltratado Herodes se había levantado y ahora estaba despotricando sobre la teletransportación de reyes y como las profecías estaban haciendo realidad. Jesús frunció el ceño y él hizo un gesto con el dedo al rey de mierda. Herodes era un idiota. Este era un hombre tan preocupado de que nadie llorara su muerte, que dio la orden de que un gran grupo de hombres distinguidos fueran asesinados en el momento de su propia muerte para que se llevaran a cabo las muestras de dolor que ansiaba. Tenía un poco de poder de sobra, y este tipo merecía un poco de ira santa. Oye, idiota, atrapa esto. Jesús reunió parte de su poder y estornudó un estornudo sagrado, enviando trozos celestiales de moco mágico hacia el cielo. Como un pedo cargado en un erzuka, el paquete de microbios voló directo y certero, directo a la cara del rey. Jadió y se atragantó, agitando los brazos con ira. Históricamente llamarían a esta enfermedad terriblemente dolorosa y putrefacta de causa incierta el mal de Herodes, que es lo que finalmente lo mató. Jesús consideró hacer una parada rápida y darle la misma carga viral a Adolf Hitler, pero ya temía tener algún efecto adicional en las líneas de tiempo. Al final, decidió que al menos humillar a un hombre tan horrible sería apropiado, así que le dio un testículo, un corte de pelo estúpido, y lo convirtió en un pintor terrible. De manera similar, también terminó haciendo una parada a principios del siglo XXI, para darle a cierto presidente manos diminutas, demencia de nivel máximo y un pene minúsculo. Pero esa es una historia para otro momento. Jesús estaba dando vueltas en la historia con imprudente abandono, tratando de encontrar el canal correcto, pero había demasiadas variables. Intentó pensar en sus viejos amigos, los discípulos y sus aventuras juntos. Intentó concentrarse en el vacío que podría dejar la desaparición de los dinosaurios. Intentó pensar en otras deidades, incluso su padre. Fue agotador y confuso. Cuando se detuvo a descansar, había estado en los sets de varias películas de CSUV, entre ellas, Rey de Reyes y Los Diez Mandamientos, El Monte Olimpo de Grecia, Los Paramos de Siberia y un complejo de cultos en Texas, en el siglo XX. Estados Unidos en el siglo XIX finalmente, tras decenas de saltos cuánticos, Jesús acabó flotando en el espacio, en el plano equivocado de la trayectoria de la Tierra después de no tener en cuenta no solo la órbita del Sol, sino también la expansión del universo. El espacio y el tiempo funcionaban en conjunto. Y ya no estaba pegado a ninguno de los dos conceptos universales. Fue en ese momento cuando finalmente admitió para sí mismo que estaba considerado para darse por vencido. Flotó allí, entre las estrellas, preguntándose por qué seguía intentándolo. Probablemente ya era demasiado tarde. Yavé era todopoderoso. Y con él, el uso constante de su poder estaba agotado. La cruz negra incluso estaba empezando a sentir que se estaba quedando sin energía y necesitaba una recarga. Flotó en el vacío del negro, observando la galaxia en espiral y sintiendo lástima de sí mismo. Perdido. Solo. Flotó por el espacio, dejando que el tiempo se escapara en la oscuridad. Habló consigo mismo durante un rato. Pero no había aire para transportar las ondas sonoras, por lo que no sirvió de mucho para aliviar su soledad. Simplemente se le enfrió la boca. Flotó a través de una nube de gas interestelar. Una hermosa neblina anaranjada que le recordaba los atardeceres en la Tierra. El espacio aquí era un poco más denso y olía extraño, como una moneda de cobre enjabonada. Con aceite de semilla de uva y taponada la fosa nasal. El aire aquí era lo suficientemente denso como para que las vibraciones lo atravesaran. Y unos pocos átomos por segundo finalmente podrían impactar al tímpano. Ultrasensible de Jesús. Que es la única razón por la que lo escuchó. Oye. Hola, oye tú. Alguien le estaba hablando aquí, en lo más profundo del espacio. ¿Podría ser telequinético? ¿O podría ser una deidad compañera? ¿O un viajero de otro plano? Los cristales de hielo que se habían formado en su cara y cabeza se rompieron y flotaron libremente mientras giraba su cuello para mirar a su alrededor. El gas, arremonilado, se agitaba a su alrededor. Pero no vio otras formas de vida ni seres celestiales por ningún lado. Loki, ¿eres tú? ¿Eres invisible de nuevo? No hubo respuesta por un momento. Luego finalmente una vocecita muy dentro de su cabeza. No soy un Loki. ¡Ugh! La voz era tan cercana, tan invasiva, que reflexivamente se metió el dedo meñique en la oreja y lo frotó, preguntándose si tendría una bola de cera suelta rebotando e irritando su tímpano. Por favor, deja de hacer eso. Tu apéndice es muy grande. Bien, de acuerdo. ¿Pero quién habla? Hola. Soy Tardígrado. Es un placer verte de nuevo. La voz familiar finalmente se registró. Tardígrado. ¿Cómo es que llegaste a este lugar? Espera. ¿Dónde? En tu oído. Dios, hombre, rocafuego, criatura que es agradable. Te recuerdo. ¿De verdad eres... ese Tardígrado? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste al espacio? No estoy seguro. Recuerdo haber comido un poco de musgo y creo que alguien tomó el musgo y me llevó a un lugar donde criaturas que se parecían a ti estaban moviendo cosas. Y me pusieron en un tubo grande y se sacudió y disparó. Salió de su trasero y luego yo estaba en una estación flotante aquí arriba con un grupo de criaturas que se parecían a ti. Que vestían pieles blancas y pequeños globos. Y hablaban de cosas inteligentes en este lugar y entonces un día... El lugar explotó cuando una roca gigante hecha de carne lo golpeó y volé hacia aquí. Así que ahora estoy... solo disfrutando de unas vacaciones. ¿Y cómo sobreviviste? ¿Y por qué estás despierto ahora? Hice lo de la criptobiosis y me convertí en tú. Fue lindo. Como una siesta. La humedad de tu oído me ha despertado. Gracias. ¿En serio que eres todo un supervivente? Jesús hizo su vista celestialmente mejorada para mirar omniscientemente más allá del velo normal del espíritu. Y aproximadamente a un cuarto de año a luz de distancia había un grupo de escombros flotantes y astronautas muertos. Según mis cálculos has existido durante aproximadamente 65 millones de años. Bueno, fue una larga siesta. No es de extrañar que no tenga sueño. La diminuta criatura bostezó adorablemente, moviendo sus bracitos por encima de su cabeza. Reconocí tu oído. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que pasabas tu tiempo en volcanes. No puedo encontrar el camino de regreso allí, dijo Jesús. Ojalá pudiera. ¿Cómo viajas? ¿También nadas? Jesús sintió que la pequeña criatura le hacía cosquillas en el tímpano. No, yo... ¿Cómo explicarlo? Tengo que pensar mucho sobre dónde quiero estar. El momento y el lugar. Y luego tengo un poder que uso para llegar allí. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Pues parece que no puedo encontrar la clave para volver allí otra vez. Todo lo que intento termina llevándome por un camino divergente. Bueno, si tienes que pensar en lo que es más importante, tal vez deberías pensar en tus amigos. Así es como te conocí. Pensé. Oye, ese es mi amigo. El hombre de lava que se convirtió en calcio y me dio agua para despertar. Después vine aquí. Jesús quería chocar los cinco con la pequeña criatura. Pero no quería aplastar a nadie y al final simplemente se daría una palmada en la oreja. Así que se conformó con una sonrisa cálida y brillante. Bien, seguiré tu consejo, pequeña. Genial. Nunca debes rendirte, extraña criatura. Mírame. Soy un tardígrado. Jesús nunca había estado tan encantado de haber usado sus poderes para otorgar vida extra a un ser vivo. Lázaro estaba en segundo lugar, pero este pequeño era el mejor. Fue reconfortante saber que ya sea que tuviera éxito o fracasara, los tardígrados sobrevivirían. Ellos y las cucarachas, al menos, pensó en cómo había aterrizado en la época de los dinosaurios. Como un depredador. Arrasando con todo lo desconocido y cómo se había enterado de la conspiración contra ellos. Cómo había llegado a descubrir las verdaderas intenciones de su padre y cómo un dios loco había preparado a los humanos para que asumieran la caída. Se centró una vez más en los dinosaurios, en la forma en que Myron lo había tratado con amabilidad, a pesar de que no se diferenciaba de un oso grizzly que asolaba un campamento humano. Los mamíferos lo habrían asesinado en circunstancias similares y ya ve, si él se saliera con la suya, serían irremedibles. Siguiendo un camino maligno para volverse aún más peligrosos y engañosos, regodeándose de su depravación. Había saltado tantas veces a través de los cuatro dimensiones más populares que sus sentidos estaban confusos. Incluso su North Black estaba apagado, haciendo que las otras dimensiones estuvieran un poco fuera de lugar. Es imposible descubrir cómo es que eso para los mortales tiene algo de sentido, quienes lamentablemente carecen del sentido North Black. Pero la mejor descripción jamás fue probablemente la de la diosa Isis, a quien se le ocurrió mientras se había reemplazado de pene dorado para Osiris y experimentó jugando con la cuarta dimensión y algunos gatos. Ella dijo que era similar a saborear el color púrpura mientras sentía el cielo y miraba el sonido de un mono chillando mientras escuchaba el concepto de dormir. Una nota al margen, después de un intento particularmente audaz de manipulación del tiempo y el espacio por parte de Isis, uno de esos gatos apareció más tarde en el laboratorio del siglo XX de Erwin Schödinger. Pensó en todas las criaturas que necesitaban su ayuda. Los imaginó con mucho cuidado, trazando sus rasgos en su mente como un artista que intenta capturar el dibujo de la vida perfecta. Recordó miedo al ver a los monstruos al principio y cómo había aprendido acerca de su verdadera naturaleza. Su dominio de los metales mágicos, el zumbido, de hecho comenzó a tararear el mismo, primero tratando de imitarlo y luego al fallar, simplemente dejando que su mente divagara mientras tarareaba una melodía. Tarareó con más fuerza, y aunque el espacio no permitía que el sonido llegara a ninguna parte, las vibraciones eran agradables en su garganta. Eso es agradable. Relajante. Al parecer el tardígrado todavía estaba en su oído. —¡Vaya, casi te olvido! —dijo Jesús. —¿Te gustaría volver a la Tierra? —Pues no lo sé, ¿hay musgo ahí todavía? —Claro. —Entonces sí, creo que lo haría. Jesús concentró su poder para crear una pequeña burbuja de agua. Manifestó algunos líquenes y trozos de materia vegetal en su interior. En el entorno de gravedad cero, la gota de agua permaneció junta, brillando y bamboleándose. Se lo acercó a la oreja. —¿Puedes ver el agua? —Sí. —Nada allí. Mientras el tardígrado nadaba, habló una vez más. —Gracias. —Hasta luego. Jesús lo dudaba, pero no habría esperado volver a encontrarse con la pequeña criatura después de la primera vez que se conocieron. Colocó un escudo de protección sagrada alrededor de la gota de agua para salvaguardar su camino a través de la atmósfera. Luego, lo levantó y sopló un poderoso aliento de la magia de Jesús, enviando a la gota en un viaje a través del espacio hacia el planeta Tierra. Ahora, en el momento de emprender su propio viaje, cerró los ojos y pensó en la cresta ósea de Myron, en los dientes gigantescos del general, en el anciano Raptor, incluso en las heridas de las espinillas que había sufrido en las fauces del oficial Spingo. Enfocando todo el poder en la cruz negra, abrió una singularidad a su alrededor y sintió que su propia estructura se desgarraba a nivel atómico cuando amanecía el horizonte de sucesos. Sintió que la materia se calentaba y un resplandeciente salvador. Explotó con un poderoso estallido de radiación cósmica, atravesando las paredes entre dimensiones y dirigiéndose hacia el destino. Abrió los ojos y vio un vasto cielo rojo. Lo había logrado. El volcán estaba frente a él, e incluso ahora humeaba, amenazando con hacer erupción y consumir la tierra en lo que rodeaba. La ciudad dorada era visible a lo lejos. Había aterrizado casi exactamente donde había comenzado su segunda avenida. —Bueno, la vigésima avenida es un encanto —murmuró. Por todas partes, animales de todo tipo corrían y gritaban, rugían y chillaban de puro terror. La tierra tembló y tembló. Con su oído celestial escuchó débilmente las trompetas de Armageddon en el viento. El sol estaba rojo como la sangre. Eran las revelaciones, solo que uno, no solo los sueños escritos, eran los que veían. Los un anciano loco en una isla. Esto realmente estaba sucediendo. Sin metáforas, solamente imágenes de destrucción, sacadas directamente del costado retocado de una camioneta. Lo único que faltaba era un mago que disparara rayos con sus dedos y luchara contra un dragón. Jesús podría tener que sustituir a ese mago. Si esto salía como él pensaba. El cielo se llenó de relámpagos y más allá de las tormentas había dos visiones enterradoras. Primero, una bola gigante de carne supurante que rodó lentamente a través del cosmos en una colisión rumbo hacia la tierra. Incluso ahora, pequeños trozos de carne llovían del cielo, salpicando y formando charcos sangrientos. La mayoría de ellos estaban bien cocidos por la atmósfera, pero algunos trozos eran lo suficientemente grandes como para aplastar un automóvil y estaban causando un gran desastre. Jesús observó como uno de los lagartos más pequeños y lentos, una especie de eslizón, era aplastado por un enorme trozo de tejido muscular. Más allá de eso, llenando los cielos hacia sus límites, el rostro de Dios, una pesadilla sobrenatural, balbuciente y burbujeante. Se reía magnéticamente contemplando la inminente perdición de su creación. Jesús miró el rostro del apocalipsis, apretó los dientes, se arrancó una fina tira de su bata y se lató como una dedema alrededor de la frente. Se desató el crucifijo de su espalda, quitó la cruz negra en el centro y empuñándola como un hacha comenzó a escalar la montaña que tenía adelante, listo para enfrentarse al creador del universo. Era hora del enfrentamiento final. Libro vigésimo tercero Jesús estaba en el borde del volcán, gritando hacia el cielo ventoso. El viento azotaba su túnica y su cabello con tanta fuerza como para arrastrarlo a la caldera. Un destino que ya había experimentado una vez y no estaba dispuesto a volver a intentarlo. Padre, contéstame, debes detener esta locura. La bestia en el cielo, insondable, indescriptible, volvió una infinidad de ojos hacia el rey de reyes. La bestia balbuceaba en lenguas infernales, lenguas olvidadas hace mucho tiempo y enterradas en las capas del multiverso. Escuchar a Yahvé hablar esta lengua sobrenatural era un poco como tratar de hablar con Dagon, solo que sin el terrible aliento a pescado que soplaba en tu cara. El dios destructor se quedó mirando a la pequeña versión de sí mismo que se había convertido en hombre, la bondad que una vez había poseído, refinada en este recipiente mortal. Su voz retumbó entre los oídos de Jesús. No hay escapatoria. No hagas que te destruya. Aún no te has dado cuenta de tu importancia. Apenas has comenzado a descubrir tu poder. Únete a mí y completaré tu entrenamiento. Con nuestra fuerza combinada, podemos traer orden a la galaxia. Nunca me uniré a ti, si tan solo supieras el poder del lado oscuro. ¿Lado oscuro? Jesús, yo soy tu padre. Sí, eso ya lo sé. La cosa de Dios parpadeó con muchos ojos. Busca tus sentimientos. Sabes que es la verdad. Sí, ya sé que es verdad. Por eso es que me opongo a ti. Asumo la responsabilidad de detener tu ola de destrucción. Estas criaturas no se lo merecen. Jesús, negó con la cabeza. Ponte detrás de mí, padre, y deja de intentar que me una a ti. Cliché del monstruo de la semana. Heredarás mi puño. Explosiones de poder que cambia el universo se dispararon de un lado a otro. Mientras ambos celestiales intentaban ejercer su fuerza, las enormes balas de furia de Dios estrellaron contra los rayos de luz sagrada. Enfocados con láser de Jesús. Provocando ondas de energía que doblaron el tiempo y el espacio para que se desataran en todas direcciones. El universo mismo se estaba desmenuzando como trigo. La bestia en los cielos se transformó mientras Jesús intentaba recuperar el aliento. Mi es la venganza, dice el Señor. El cuerpo, el movimiento de Dios, estalló en una explosión de tentáculos y como una masa alcanzaron el cielo. Con un rugido, la Deidad Suprema desató una andanada de bolas de fuego. Jesús corrió para ponerse a cubierto, saltando sobre las llamas que estallaban a su alrededor. El monstruo patinó hasta detenerse detrás de un enorme trozo de piedra astillada. Una bola de fuego golpeó al otro lado de su cubierta y rompió la roca en pedazos, aturdiendo a Jesús con una ola de inmenso calor. Se hizo un lado justo a tiempo para evitar ser aplastado por uno de los enormes tentáculos de Dios. Dejó una enorme hendidura humeante en la ladera de la cima de la montaña. Jesús se levantó del suelo en cunclillas y se concentró. Una luz sagrada emergió de los agujeros de sus manos y con un grito disparó rayos de luz amarilla hacia el cielo. El monstruo que era Yahvé no pareció darse cuenta. Dos tentáculos más estrellaron contra el suelo, provocando un terremoto masivo. Dios manifestó una mano gigantesca y ejerció el poder destructivo del dedo de Dios sobre su único hijo. La llama del dedo empezó a brillar al rojo vivo. Jesús se cruzó de brazos en señal de desafío. Padre, tú sabes que soy parte de tu Santísima Trinidad. Y... La voz retumbó. Así que deja de intentar tocarte. Yahvé presionó, aplastando un valle en la ladera de la montaña. Alrededor se levantaban columnas de polvo. Después de unos momentos, una luz sagrada brotó de debajo de la yema del dedo y apareció Jesús, levantando el dedo y arrojándolo hacia el cielo. El universo se estremeció cuando Dios tropezó, maltratado, ensangrentado y magullado. Jesús miró fijamente al creador del universo. Cayó de rodillas exhausto, apretando los dientes. Tomó su propio dedo y dibujó caracteres en el suelo. Terram, Terram, Acusat. Dios se rió. Un sonido atronador se arrojó del cielo a los pájaros que pasaban en kilómetros a la redonda. Mi viejo chiste. ¿Por qué a sacar a relucir esta calaña? Los tiempos han cambiado, niño. Soy diferente. Eres diferente. La tierra acusa a la tierra. Un mortal juzga a un mortal. Un pecador acusa a un pecador. No eres más grande que yo. Eres un monstruo drogado. No eres amo de la creación, sino esclavo de tus propios vicios egoístas. No voy a dejar que... La cruz se le había caído de la espalda. Las correas y los mecanismos que sujetaban el crucifijo a su esbelto cuerpo estaban destrozados y rotos. Un dolor agudo en el hombro le indicó que estaba dislocado. Apretando los dientes, agarró su brazo con el otro y lo empujó hacia atrás. Colocándolo en el lugar donde debía ir con un enorme crujido. Se agachó y recogió la luz negra. Que emanaba de la cruz. Que ahora palpitaba con energía sagrada. Había estado absorbiendo gran parte de la energía utilizada en la batalla y estaba caliente al tacto. Luchó por corregirlo, tambaleándose y mareado por el conflicto. Bien. Entonces morirás. Retumbó la cosa sobrenatural. Deberías haberme escuchado. Si no te detienes, yo te detendré. Y desde este punto no habrá retorno. Has estado en el infierno. Has estado en los planos de la muerte, pero esta vez te arrojaré al olvido. Tu materia se vaporizará y tu conciencia será succionada de regreso a los rincones más profundos de mi omnipresencia. Es demasiado tarde para detenerlo y has fracasado. El leor de carne ahora bloqueó toda la luz del cielo, acercándose cada vez más. Se dirigía directamente a la zona de impacto, en la que Jesús se encontraba como una útil Diana. Los superpoderes de Jesús eran muchos, pero poco pudo hacer ante el omnipotente ataque de Chavé. Podía ahuyentar a los demonios de la gente, multiplicar la comida, transmutar líquidos con alcohol, flotar e incluso elevar la temperatura. Pero en realidad, era un sanador, no un mago de combate. No podía congelar cosas con rayos de hielo ni convertir a nadie en un sapo. Jesús apretó la enorme cruz que tenía en las manos. Su superficie ardía con brillantes y ardientes grietas rojas. Sabía que sus propios poderes, aunque formidables, palidecían en comparación con los de su padre. La única forma de vencerlo era volver su propio poder en su contra. Y actualmente, solo había una cosa que mantenía el poder del Señor fuera de las formas físicas de la criatura. Con un poderoso gruñido, Jesús levantó la cruz sobre sus hombros, sintiendo su peso. Susurró una sagrada escritura en el artefacto. Tú eres mi hacha de batalla y mi arma de guerra, porque contigo destruiré reinos. Esto iba a requerir una sincronización absolutamente perfecta y precisa. Jesús canalizó su ira. Pensó en todos los humanos por venir, en cómo su destino estaba sembrado de semillas envenenadas, y en cómo cosecharon los horribles frutos de las fascinaciones de sus antepasados. Pensó en los dinosaurios atrapados en los ojos de su propio padre monstruoso, llevados al borde del apocalipsis debido a un imbécil cósmico que estaba celoso de su buen carácter y sus costumbres pacíficas. Pensó en sus propios hermanos etéreos, engañados para que se desempeñaran en el papel de villanos involuntarios en esta obra de moralidad cósmica. Se lanzó hacia las vallas y al golpe conectó. El impacto fue como una pequeña explosión termonuclear. La onda de fuerza hizo volar el cabello de Jesús. Si no hubiera estado en el epicentro de la explosión, habría volado kilómetros sobre el horizonte y aterrizó en un pozo de alquitrán en alguna parte. Pero su magia sagrada lo retuvo firmemente. La carne voló hacia arriba. Hacia arriba y más arriba, pareciendo encogerse mientras se lanzaba hacia el ojo de Chave mismo. El Ser Supremo no esperaba este giro de los acontecimientos, y por lo tanto no estaba preparado para defenderse con el gigantesco misil impactado en el centro de su pupila, enterrándose por un momento en el inconscienible cráneo de lo divino. Durante un breve enano segundo, una quietud se apoderó del universo, mientras el rostro de Dios mostraba sorpresa y horror por primera vez. Luego, como una bala de punta hueca, la carne estalló desde la parte posterior de la cabeza de Dios, destrozando la realidad y enviando escombros con grandes explosiones al multiverso. La explosión no se parecía a nada desde el comienzo. Desde el comienzo original de los tiempos, con la energía y la materia expandiéndose en fracciones de segundos, y luego, de repente, la onda pasó. Dios estaba muerto. No de una manera metafórica como Nietzsche, sino como realmente, verdaderamente muerto. Su cadáver era tan grande como el universo mismo. Había sido esparcido en lo que equivalía a otro Big Bang. Y todo, desde la brisna de hierba más pequeña hasta la gigante roja más grande en alguna galaxia distante, estaba comenzando a cambiar. Si Dios estaba muerto, sus restos fertilizarían el universo. Revelaciones Incluso estaba muy, muy tranquilo. La evidencia no tardó mucho en acumularse, después de que la voz permitió que otras deidades investigaran el oficio de Dios. Por lo que el reino mortal quedó en cierto agrado de desorden. Era vergonzoso que nadie tuviera idea de la conspiración cósmica. Atenea cuestionó su propia sabiduría. Anubis cruzó las orejas avergonzado. Y no debe ser considerado responsable de su parricidio. Cuando lo divino fue destruido, todos sus anacronismos se desintegraron junto con él, despojados de sus productos mal adquiridos, como se ve en la televisión. Los mamíferos volvieron al nivel de desarrollo apropiado para su línea de tiempo. Pero ese no era el único desastre que había que limpiar. Se dijo que los mansos heredarán la tierra. Pero en realidad, Jesús la heredó. Y él no la quería. Había estado sentado en la antigua oficina de su padre durante días, enfurruñado, pensando o recordando. Se preguntó si podría haber hecho algo diferente. Si sus acciones fueron, en última instancia, un bien mayor o simplemente un tipo diferente de mal. La moralidad ya era un área gris para la mayoría de los seres con desafíos cronoespaciales. Pero en este caso, el árbitro final del concepto mismo de moralidad había sido destruido. Por lo que era difícil determinar con qué tipo de criterio se podía medir las cosas ahora. Había pasado lo que parecieron neones asegurándose de que todos los engranajes estuvieran girando y todos los botones correctos estuvieran presionados solo para asegurarse de que el universo siguiera funcionando mientras la gestión cambiaba. Él personalmente se había ocupado de reparar más de 100.000 desgarros en el tejido del espacio-tiempo. Incluso había elegido el color él mismo, lo que había llevado a un reino cuántico cubierto de puntos de cuatro dimensiones e hipernegro resistente al crono, como la pared de un apartamento rápidamente reparada y salpicada de pasta de dientes. Los dinosaures habían evitado su evento de extinción. Bueno, al menos uno de ellos. Y Jesús decidió dejarlos en paz. Dejarlos quedarse y evolucionar. Tal vez se hubieran convertido en el nuevo superdepredador en un par de millones de años. Tal vez desenseñarían a los mamíferos cómo ser mejores. Tal vez inventarían un Detroit mejor. Todo este experimento de la creación no había funcionado con una mano demasiado pesada en el volante, así que tal vez todo sería mejor sin que la mano divina conduciera nada hacia una zanja. Había trabajado duro y aunque las cosas estaban estables, el vacío abierto de lo desconocido era a la vez fascinante y aterrador ante él. Su padre siempre habría afirmado ser omnisciente. Jesús había demostrado que eso era una tontería cuando golpea a Chabé en el ojo con su arma más poderosa. Aún así, Jesús se alegraba de que la omnisciencia no existiera. No podía imaginar cómo sería vivir con una maldición como esa que se presentaba como una bendición. Al menos, ahora que las reglas ya no estaban escritas en piedra, por decirlo de alguna manera, no tenía que ser clavado a nada para atravesar los reinos. Ya era hora de unas pequeñas vacaciones. Jesús se sentó mirando los anillos de Saturno bailando pacíficamente alrededor de su órbita celeste. Llamó a uno de sus amigos más antiguos con quien a veces chocaba y las cosas se jodían entre ellos ocasionalmente, pero con quien la historia compartida entre ellos era demasiado importante como para permitir que su conexión se debilitara. Son bonitos, mi señor. Gracias. Fueron idea mía. Mi padre los encontró demasiado llamativos, pero le dije que si amas algo deberías ponerle un anillo. Es uno de mis planetas favoritos. Jesús miró hacia arriba cuando su compañero se aclaró la garganta. El humano parecía tan frágil. En cierto modo, Jesús lo envidiaba. Tanto poder era difícil de soportar. Bueno, ¿y entonces qué harás? ¿Ascenderás al trono de tu padre? Jesús reflexionó solo un momento y luego sacudió la cabeza. No, no creo que no lo haré. He visto suficiente de lo que sucede cuando los dioses juegan con los mortales. Las políticas que promulgamos dañan a las personas, las cambian, les hacen la vida difícil y extraña. Tengo unos cuantos miles de millones de años de experiencia y demasiados ejemplos también. No, no necesitan un dios. Necesitan encontrar su propio camino y aceptar lo que suceda. Bueno, tal vez incluso aprendan a cuidarse unos a otros, ¿no? Los dos amigos se sentaron en silencio, sumergidos en sus propios pensamientos pesados. Estoy renunciando a mi divinidad. Jesús estalló y un trueno masivo sacudió a los cimientos del cielo. ¿Qué acabas de decir? Mejor dicho, ¿qué acabas de hacer? Regresaré, pero no como una deidad. Voy a nacer de nuevo. Aprenderé a caminar. Veré los lugares interesantes. Beberé unas cuantas cervezas con amigos. Intentaré hacer el mundo un lugar mejor desde abajo, hacia arriba. No creo que puedas definir lo que es ser un humano a menos que realmente te convertas en uno. Así es. Y la última vez fue un puntazo. Pero todavía estaba lanzando milagros como si estuviera pasando de moda. Esta vez puramente mortal. Nada de trucos. Voy a hacer lo mejor que pueda. ¿Y qué pasa con la muerte? No estoy seguro todavía. Ya lo he hecho y no es nada bueno. Creo que podría simplemente mantener la cabeza agachada, escribir un blog sobre lo que sucede y tratar de ayudar en formas más pequeñas. Sin muerte. Sin guía divina. Eso es nuevo. ¿Y qué pasa si alguien nota el vacío de poder y entra para probar suerte? Jesús se rió entre dientes y enarcó una ceja. ¿Por qué? ¿Estás pensando en venderme otra vez por 30 piezas de plata? ¿Otra vez lo de las 30 piezas de plata? ¿Alguna vez vas a dejar que lo olvide? No, amigo mío. Estás crucificado con eso. Era parte del plan de tu padre. Tu padre que es un completo imbécil y que tenía motivos ocultos desde el principio. ¿Cómo me lo has revelado? Jesús reflexionó. Es cierto. Tienes razón, viejo amigo. Judas Iscariote le dio una palmada en el hombro a su mejor amigo. Entonces, si esto es así, ¿qué me sucederá a mí? ¿Y qué le sucederá al resto de nosotros? A aquellos de nosotros que llevamos mucho tiempo muertos y en la flor de nuestra vida después de la muerte. Pues, todo prácticamente sigue igual por el momento. Hasta que decidamos qué hacer. Los cielos son básicamente una burocracia. ¿De verdad crees que la voz de Dios simplemente regresará a casa? Son adictos al trabajo. ¿A qué te refieres? Es una palabra terrestre. No te preocupes por eso. Pero aún así, solo porque despidan al director general no significa que la empresa cierre y los trabajadores dejen de hacer lo que hacen. Tus viajes en el tiempo han hecho que tus palabras sean extrañas. En serio que no envidio al futuro. Entonces, ¿debemos seguir con nuestras actividades como siempre? Sin ninguna deidad que dirija las cosas? Jesús asintió hacia el planeta que tenía delante. Bueno, podría hablar con Saturno. Es divertido en las fiestas. ¿Qué no devora a sus hijos? Solamente algunos de ellos. Jesús se encogió de hombros. Pero no lo sé. Creo que la humanidad estará bien. O aprenden a nadar o se hunden. Es mucha fe lo que estás poniendo en la humanidad, señor. Jesús de Nazaret de pronto sería el Jesús de algún lugar como Cleveland, París, Dinotopia o Buenos Auros. Miraba a media distancia y las comisuras de su boca se curvaban hacia abajo. Bueno, ya es hora. Ya es hora de que sientan la carga de tener fe puesta en ti. He tenido que lidiar con eso durante milenios. Averigüemos qué sucede cuando tienen que aprender a llevarse bien. Saturno proyectaba sus sombras sobre los anillos que permanecían allí flotando implacablemente como un halo sin importar la luz ni la oscuridad tal como lo habían hecho desde su creación. Esto fue Palabra del Señor. Amén. Amén.